... Maestro Jorge Antonio, cuéntenos un poquito esta fotografía que vemos aquí, Celia Cruz. ¿Eso en qué año fue? ¿Usted dónde los presentó, por favor? Esa fotografía es en el aeropuerto de Techo, es decir, anterior al año 53, es por allá en el 50, 51, por ahí, en el aeropuerto de Techo. Celia Cruz y Nelson Pineda. Esa es la primera vez que llevaba a Bogotá Celia Cruz. ¿Pero con la Sonora o sola? Celia Cruz, que además dicen que Celia Cruz era hermana de Bienvenido Granda. Celia Granda, sino que se ponía el apellido por eso. Bueno, esto es puro humor, amigos, puro humor. Maestro, cuéntenos esta fotografía que corresponde. ¿Quién era Tintán? Háblenos un poquito de esta fotografía. ¿Quién era? Ahí está Tintán y su carnal Marcelo, con Teresa Gutiérrez, este servidor, y Fabio Londoño, un hermano de Fernando Londoño. Ah, ese era el hermano. ¿A quién vemos aquí? Pedro Infante. Ok. ¿Usted lo está presentando en dónde? ¿En qué parte fue ese? En Visora del Nuevo Mundo. ¿Él vino con un mariachi, con su grupo? ¿Vino...? Sí, sí, claro. En ese tiempo todavía no había los mariachis en Bogotá. ¿Usted es profesional? Sí, yo soy profesional. Bueno, yo también. Sí, entonces nos vemos. Está bien. Maestro, ¿y aquí arriba quién vemos esa foto? Ese es el de los melódicos. ¿Cómo se llama? Renato Capriles. Renato Capriles. Ah, ¿usted lo presentó aquí también? Sí, claro. ¿En qué sitio, maestro? Perú. ¿En qué parte? ¿En dónde? ¿En dónde? Eso sí. La radio. Ah, todo eso es radio. Rony, vamos pasando. ¿Aquí quién vemos? Rony, ayúdenme. ¿Quién va? Jaime Llano González. Ah, Jaime Llano González, bueno. Víctor Uruguayana. Víctor Uruguayana González. Gabriel Muñoz López. Ah, claro. Él fue el que narró el gol olímpico en Chile. Ya le entrevisté. Vaya, a ver. Un momentito, aquí lo vemos. Bueno. ¿Qué más vemos aquí? Esto es de la ACL. No me acuerdo quién es ella. Ella es Beatriz Gómez, que era locutora de Noticiero Conmigo. Ella sí. Vamos aquí. ¿A quién vemos aquí? Este es un gran personaje también. Ya murió, ¿no? Con Leal. Con Leal. Y mi hermano, mi hermano que también murió. ¿Y el bajista quién es? ¿Quién es? Es mi hermano de él. Ah. Bueno. ¿Quién vemos aquí? Este es... Este sí parece el Omarillo. Este es el hermano Navas. El hermano Navas. El senador. El senador. El senador. Ese es abogado. ¿A quién vemos aquí? Maestro, ¿quiénes son estos? ¿Estos quiénes son? Eso, eso es el presidente de la Philips. Y un funcionario de la Philips y yo. No son músicos. Arriba estamos Fernando Lodoño Nao, Julio Nieto Bernal y yo. ¿Cuál es Nieto Bernal ahí? El de la Vita. 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 Fernando Lodoño, el de los antiofos. Ok. ¿Quiénes son estos, maestro? ¿Quiénes son? Otra vez. Bernardo Caicedo. Señor Espinosa. El que sea Antonio Prieto. El otro es Héctor Almídez, representante de Antonio Prieto. Lucho Bermúdez y Jorge Antonio Vez. Casi nada, pues. Bueno, estamos viendo historia de la radio, de la música en Colombia. ¿Quién más está por aquí que nos está? Sí. Milton Rao Cortés. Los. Hijo de la Vita. 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 ¿Quiénes son estos? Miguel Aceves Mejía. Ah, ¿estuvo aquí? Carajo. ¿Quién era el rey del...? Miguel Aceves. El falsete de oro. Ese falsete, falsete. Miguel Aceves. Gemía. Mira Álvaro Ruiz. Álvaro Ruiz. Feliz. Alar con Mejía. Vea, pues. Conrado Cortés. Conrado Cortés. Conrado Cortés. Ahí era un poco desmedido para cantar, pero un tipo de voz bonita. Ya, ya. Maestro, ¿y este trío cuál es? ¿Este de quién es? ¿Esto quién es? Dice Pérez, el Charro Latuada. Ese fue conocido. Se llamó el Charro Latuada. Sí, ese tipo allá en Chiquinquirá lo contrataban mucho en Boyacá. El Charro Latuada. Charro Latuada. De dónde era, de dónde era, de dónde era el Charro Latuada. Aquí, de aquí. Tony, ¿esto de aquí? Se llamaba, se llamaba, ¿cómo se llama? Prieto, era el apellido de él. ¿Quiénes son estos? Déjame ver bien. Dice, hay trío autóctono mexicano. El trío autóctono, un trío mexicano. Galindo, Monroy, Bill Martínez y Gustavo López. Ve, ahí está Gustavo López. Mira, un cantante caleño, cantante del Valle. Bueno, muy bueno. ¿Quién es esa? Esta pelada, es conocida. ¿Y Sorina, cómo llamada? ¿La García? Ah, Adelina. Adelina García. Adelina, sí. Eso fue barbosísimo. ¿Esto quién es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Ahí es. Con Darío Valdivieso, si no. Los Genios Mejoral. Acá, Chato La Torre, Néstor Giraldo, Carlos Clavino, eso no lo conozco. 5 centavitos de felicidad. Compositor. Héctor huyó al chinche, ¿no? Murió. El chinche, sí. Se desahabó felices. Estos son los que yo tenía mi grupo. Mira, mira quién es el trío. El trío La Rosa. Lo llamaba Hueso. El trío La Rosa, cubano. Ah, yo tuve una emisora propia y entonces él trajo una emisora mía. Ah. Y después cuando se vendió la emisora, se le vendió a Ponch, es la que la llamaron Radio Capital y él fue con ellos. Y ahí es donde aparece la televisión. ¿Qué? Con el Don Chinche. Sí. Y este, mis hermanos. Ahí está el trío. La verdad es el trío más famoso que había en Cuba en ese tiempo, en los años 50. ¿El trío qué? La Rosa. El trío La Rosa. ¿A quién vemos aquí? Los chorumbeles de España. No me encuentro, creo que esta es Gloria Valencia. Pero van por parte de aquí. Sí. ¿Quién está? ¿Ese parece a Nelson Pinedo? Los chorumbeles de España. Ah, no. Se parece, pero no es Nelson. Pero ahí participó Nelson. ¿Ese será Nelson Pinedo el que está cantando aquí enfrente? Porque él también cantó ahí. ¿Quién? Nelson Pinedo. No, pero los chorumbeles no. ¿No? No, no. Había, ah, se llamaba, era... Los, no sé qué, España. Ah, España. Los chorumbeles no. Pero los chorumbeles el cantante estrella era Juan Lejido. Juan Lejido, sí. Bien, bien. Mira, acá, aquí está, así que yo conozca, bueno, está... Pacheco, ¿no? Ese es Pacheco, sí. Otto Greften. Sí, mire, está el Chubo Plata, ¿eh? Sí. Pero yo no sé quién será esta pelada que tapó la cara. Mira, este es Álvaro Ruiz. Sí, Álvaro Ruiz. Esa es La Sabora. Lídera Sabora. Lídera Sabora, cantante. Mira, Gloria Valencia. Ah, sí. Mira, mira a... A este Juan Harvey. Juan Harvey. Carlos Pinzón. Eliódor Otero. ¿Cuál? Sí. Eliódor Otero, perdóname. Se tenía un bozarro. Villamilo. Jorge Villamilo. Jorge Villamilo. Ah, sí, este que está acá. Ah, sí, sí, sí. Sí. Alí Umar. Alí Umar no lo distinto. Perdóname, yo puedo meterlo acá. Sí, sí. Mira el bachín. Ah, claro. Para que no, no me parece nada. Sí, 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 Pacheco, sí, sí. Y, carajo. Mira esta foto tan berraca. Eso fue la caspiruleta. En esta... La caspiruleta. En la restaurativa de Cristina García. Sí, sí, sí. Las estrellas de la radio en ese tiempo. Sí. Todos ya muertos. Sí. Mira, Nieto, no, Paquito Nieto, que lo llamaban chaleco, un timbalero, bongocero y toda esa vaina. Don Américo. Don Américo. Aquí está Américo. Ajá. Mire. Dejo yo la orín. Álvaro Monroy Guzmán. Este Betancur Tolosa. Ah, Betancur Tolosa. Muy bien, ¿no? Jaime Martínez. Paquito Nieto. Y Jaime Martínez tenía que ver... Muñoz López. Todos muertos. El único es que este porterco está todavía ahí. Uno de los hermanos Martínez, ¿no? No, no, ese no. La voz de Colombia. Uy, ¿qué serían estos? Ahí me acuerdo. Estos no son cantantes, ¿no? Esto es Gonzalo Amor. Oh, qué bien. Ese era español, ¿no? No. ¿A dónde era? Gonzalo Amor. Sí. Argentino, cantante de tangos. Entonces... Oye, pero él también hacía lo de los caballos y toda esa vaina. Sí, porque él se quedó aquí y entonces había que vivir de algo. ¿Y quién es ella? Ella era la mujer de él, que se llamaba Lita Nelson. ¿Ese era Nelson? Gloria Nelson. Nelson sí era. Y recitaba. Entonces él cantaba los tangos y ella recitaba. Estos eran los hermanos Montaña, que eran los folcloristas de la época. O sea, Carlos, ahí sale Carlos Montaña, ¿no? No, no sé. Son los tíos de la Montaña. De los hermanos, sí. De los tolimenses, sí. Oye, aquí sí hay orquestas. ¿Dónde es? Esa es la voz de Colombia toda. La voz de Colombia, sí. La voz de Colombia, papá. Mira eso. Sino que está muy pequeño y no nos lo alcanza. Uy. ¿Quiénes son esos, Romy? Está ahí, no me acuerdo. Ahí no estoy viendo. No, ahí no estoy viendo así conocido. Bueno, estos acá son periodistas. Espérate a ver qué me ve. Bueno, amigos, estamos viendo la historia de la... Música desconocida en Colombia. Sí, cuando el Campín no tenía todavía tribunas. ¿Cómo va a ser? Sí, Cobo Zuluaga, ¿eh? El Cobo Zuluaga, famoso. Millonario, ¿no? Ese es Cobo Zuluaga, capitán de millonarios. Este es Norberto Yacono, que era el capitán de River. Y este es el Pastor Londoño, que está recién llegando a Bogotá. Y yo le leía los comerciales. ¿El Pastor Londoño Pasos? ¿Pastor Londoño Pasos? Sí. Además, era el único jugador colombiano ese millonario. El Cobo Zuluaga. Todos eran argentinos. Y los uruguayos. La saeta azul, ¿no? ¿A qué le decían? La saeta azul. El balón. Sí. Este es Jorge Avarón, ¿eh? Ah, Jorge Avarón. Juan Jardín. ¿Cómo se llama la mujer esta que habla muy bonita? Esa es Judit Sarmiento. Ella, ¿no? Que habla muy bonita. Uy. Ah, espera, Pacheco, ¿eh? Sí, Pacheco. ¿Qué historia? ¿Qué historia tenemos acá, güey? ¿Este quién es? Mira, Julián Gospino que se estrelló en un avión. Murió Julián Gospino. ¿Este quién es? ¿Ever Castro, el chileno? Este que está aquí. Ah, ese es donde está el... Oh, qué bueno. Conrado Cortés, mira. Y eso también debe ser Ever Castro. Ever Castro también. Chileno. El último, sí, no sé quién sea. Sí. Aquí. Sí. Monta ese negocito y empieza ahí su carrera para decir que va a ser archimillonario y hacerlo y fue, puche. Ahí está, Carlos Julio Ramírez. ¿Dónde está? Que no lo alcanzo. Mira. Ah, sí, ya lo vi. ¿Sí? Está en el medio. Péngale vuestro equipo. Espere, maestro. Carlos Julio Ramírez. Eso es ese. Alba del Castillo. Ay, esa es Alba. Esta es Alcira Ramírez, la hermana de Carlos Julio. Espera un momentico que... Así de gorda. Este es el señor que se llamaba Pedrito Caicedo, el rey del bongó Guindao, que salía tocando el bongó y cantando, viste. Esta vaina. Este es Carlos Monroy, que llegó a ser el dueño del hotel del parque. Esa vaina ahí. Mire, ahora sí, ahora sí. Este es Marco Rayo. Ahora sí, entonces. Este que está ahí. Eso se llamaba Music Bar Alcázar, que queda en la área Jiménez, al lado del automático. Eso sí, no lo conocí. Tú todavía no habías hablado. Mira, esta... ¿Me dijiste la soprano esta con él? ¿Alba del Castillo? Alba del Castillo, sí. Ella. ¿Está ahí? Esta vez. Alba del Castillo. Y esta es Alcira Ramírez, hermana de Carlos Julio. ¿Quién? Alcira. Alcira la mamá de Quintero. Ah, de Quintero. De Hernán Quintero. Ah, ajá. ¿Quién más? Pedrito Caicedo, el rey del bongó, Guindao. Sí, ese es... ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Pero yo no... Pedrito Caicedo era... ¿Cuál es? Ajá. Guindao. Guindao, eso sí, no. Clemencia Torres. Ah, esa era Tolimense, muy buena cantante. Muy chévere esa pelada. Entonces, espectáculo del año. Ella murió. ¿Qué es? Tomando manzalero. Los caracoles de oro. Eso ganaron los fillas. Miren quién estuvo aquí. Clemencia Torres fue la que cantó... Carlos Olio Ramírez, Jesús David Quintana, El Motilón de Oro. Ah, caracoles de oro. Maestro, hablamos de los caracoles de... ¿Se acuerda de su amigo de... Cabas. Cabas, ese está viniendo en Manizales. ¿Quién? Claro, Eduardo Cabas, el compositor. Se fue para allá. Se fue para allá por el clima, le afectaba a quien... Y esto fue un gran cantante. Ah, miren, Mario Gareña. Julio Cerama. Era un... Hola, ¿y cómo se llama...? Julio Cerama, no lo conocí. Cantante de arquilla colombiano. Ah, el hijo de Cabas, ¿cómo se llama? Ah, no, ese Cabas, el joven. No, pero ese está joven. El viejo se llama Eduardo. Eduardo. Ahora lo llamamos, lo saludamos. Ah, Lucho estaba aquí. ¿Se llama Luis Cabas? No, no, no. Este... Miren, Manuel J. Bernal. Uh, casi nada. Miren. Emil Cezamiro. Oh, esa fue la mejor cantante. ¿Quién más? Oscar y Mario. Ah, miren. Ay, qué... Qué historiales, hermano. Así yo. Noticias Puno. Para, 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 para. Y esa, ese fondo que se ve en la ciudad allá. Sí, allá atrás. Sí, allá. Muy bien. Te llamaba... Ay, ¿cómo me llamaba esta vieja? Un elegido español. Ay, ¿qué? Bogotana, pero... No, Ocaneña. La gitanilla, Betty Meléndez, la gitanilla. Ay, cuando se la llevó pa' México. Ella fue una verdadera. Y creo que tenía un sitio aquí, un lugar de show. Betty Meléndez, le decía, cantó con Pacho Galama. Imagínate. Betty Meléndez cantó con Pacho Galama. La gitanilla. Mane, ¿quiénes aparecen aquí? Sí, el que se sabe bien eso es Jorge Antonio. Sí. El primero que está aquí, ¿cómo se llama? Es un señor que viene, ¿se ve en Miami ahora? Sí, es la asociación de la ACL. Esa es una locutora, la señora también. Sí, también de la ACL. Este era castellano del presidente de la ACL. Este, Miguel Granado. Miguel Granado. Y yo, Mike, acá está. José Portacio, Rosny. Sí. ¿Quiénes desaparecen ahí arriba? Eso se lo sabe Jorge Antonio. Se lo sabe Jorge Antonio. ¡Padre! ¡Padre! ¿Cómo se llama el señor ese que dirigía el combo? El combo de periodistas y locutores. ¿A sus órganos? Este señor, que no me acuerdo. Este es de apellido Vargas, pero él vive en Estados Unidos. Jorge Vargas. Jorge Vargas. ¿Y la señora? Ella es... ¿Cómo se llama este? Sí. Y él, Laura Nieto. Laura Nieto. Ella se llama Laura Nieto. Ese se llama Ernesto Castellanos, el siguiente. El otro, Jorge Antonio Vega. Y los otros de allá son el par de niños de Barranquilla. Los niños. A ver, ¿a quién vemos? ¿A cuál me dicen? ¿Cuáles son? Ahí me corchó, maestro. Ahí me corchó. Esos son los hermanos Tejada hoy en día. Sí. Esos son una berraquera. Pues estuvieron tocando en la fiesta de Asimpro el miércoles pasado. Esos son los hermanos Tejada. Llegaron, llegaron y se llamaba el dueto Chairá. Puede ser. Muy buenos ellos. Sí. Los hermanos Tejada. Muy buenos. El dueto Chairá. Increíble, increíble. ¿Qué Chairán y qué mierda? Los hermanos Tejada. Mira, pues, increíble. Prony, veamos la foto esta. Maestro. Señor. Esta. Esta. Gladys Caldas. Sí. La famosa Claudia de Colombia. Miren esa foto. Bueno, pues, fue una de las mejores, o todavía es. Pero tuvo una época muy, oye, era una reina, pues, en esa época. El burro mocho vivía en el morado de Claudia de Colombia. Bueno, a ver, ella se llama Sonia Basanta. Ya se acabó de retirar Totó la Mompocina en Caracol. Esto tuvo que ser en los años, ¿qué, 50? Voy a decir que yo me presenté también a los críos de plata ahí. Sí, ella se presentó esa vez. Sí, señor. Sí. Por esa foto de ahí, de la verquilla. Tan bonita esa foto que lo mueve en la Sobiscol, ¿eh? Esto es en la Sobiscol. En la Sobiscol. En la Sobiscol, sí. Nieto. Sí, Nieto ya murió. Ya falleció, sí, sí. Ah. Ella también murió, ¿eh? Sí. ¿Cómo se llama ella? Ligia, doña Ligia. ¿Ah? Sí, sí. Doña Ligia Rodríguez. Doña Ligia. Sí, sí, murió. Mira, Pedro Vargas, qué ver esa foto. Qué bonita. Bonita esa foto. Pedro Vargas, cantante espacial mexicano. Esa es una característica de él en su rostro, ¿eh? Cuando estaba cantando. Pero él era mexicano, ¿no? Sí. No era que quiera, voy a hacerse. No, pero eso es... Este es un barranquillero. Ese sí no lo conozco. A ver, ¿quién es este? Álvaro Costeno. No. No, ese no, no. No, no. Este es un dueto de Pereira, buenos, carajo. Como llamábamos, Willy, no sé qué vaina. No, no, no. Ahí se nos lo echó. Es que la cantidad de bramas que hice yo, maestro. Uy, no, no, no. A ver, está bueno. ¿Quiénes son esos? Yo ni a qué me voy a acordar. Este es uno de Cali, que fue famoso. Atrás debe tener el nombre. Fíjate, a ver, que de pronto lo colocaste el nombre detrás de ese. No, voltea. No, no, aquí mira, ahí dice. Ah, sí. Dice, Will, eh... Arango, Nelson Arango. Nelson Arango. ¿Ese ganó en la Orquídea de Plata? ¿Ah? ¿Ese es en la Orquídea de Plata? Esto es de mi época, el boxeo. Esa parte no la contó, bueno, pero como es boxeo, no es música. Mira, David Quintana. Ese es el motilón de oro. Sí. Jesús David Quintana. Y en la media torta. Cucuteño, creo que es de... Sí, Cucuteño. Sí. Uy, ¿quién es ese? Esta es una jara, Melida Yara. Ah, Melida Yara. ¿No es la India Melillara, no? No, no. No, esa sí no recuerdo quién es. Oscar y Mario de Pereira. Qué buenos eran, hermanos, pero buenos, buenos de verdad, hermano. Qué cantidad de artistas que no conocemos, hermano. Vean los caracoles. Ah, bueno. Vere, 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 los caracoles. Este es Cabo. ¿Y cuándo está Cabo? Ah, sí, señor, ese es Cabo. Ellos fueron los que cantaron Nuestra Señora Las Palmeras. La fundía muy hermosa. Él es el autor. Ay, espéreme, maestro, espéreme. Espéreme. Emilce, uy, qué lindísimo. Ese es la esposa de un radiofonista. Emilce. ¿Emilce es la esposa de quién? Emilce es la esposa de quién? Un locutor, un director, ¿no? Ah, bueno. Ella vive. Sí, sí, sí. Pero ella se retiró, ella se retiró del canto. Yo la acompañé espectacular, esa mujer, para cantar, sí. A veces se formó una pelea allá donde la contamos, sí. Sí, no, él tomó esa foto, ¿no? Vea, la lucha. Este más le ha gustado mucho la lucha. Ah, bueno, pero estamos en lo musical. ¿Quién es esa, maestro? Dalia Negra. Esta era la hija de un pianista que vivía en Medellín, famoso, el pianista, ¿cómo la llamaba? Esta es la hija de él. Bonita. ¿Pianista? Dalia Negra. ¿En serio? ¿Gerardo Sansón? No, no. No, no, porque... ¿Gerardo Sansón era pastuso? Sí, pastuso, así es. Uy, pero, ¿era ahí quién es esta? No, no se acuerda. ¿Quién es este? No, no tiene nombre. ¿Y ese dueto? Ahí. ¿Quién era? Este muchacho era, cantaba carajo con una... Sí. Hijo de un ecuatoriano, Villanueva, Villaverde, Villa... ¿Villafuerte? Villafuerte, sí. Este hijo de Villafuerte. Sí. Él murió hace poquito, el papá murió allá en Medellín. Villafuerte, sí. César Villafuerte, mire. Sí. Cantaba muy bien, pero es que se pierden, ¿no? Sí. No, no, no encuentran... Villafuerte. ¿Quiénes son? Este es... ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Ah, ese es Belisario Betancur. Oiga, de titiribiento. Que yo le hice las campañas a Belisario Betancur. ¿Cómo va a ser? Y cuando llegó al presidente no me recibió. Ay, la tanda. Usted es en la casa de él con su familia. Pero, ¿cómo es la gente? ¿Belisario ese hijo? Es que yo llegué a la publicidad y entonces me dice el gerente, el dueño, Jorge Valencia, me dice, venga. ¿Quién es este? Este lo conozco, pero... Elio Roca. Elio Roca. Yo quiero dibujar. Eso. Eso me ha encantado, muy chévere. Y este es un esmeraldero que era hincha del juepuchan porque este me llevó a la quiebra. ¿Y? ¿Sí? Uy, 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 eso es, para mí fue un negocio desafortunado, pero este esmeraldero que era hincha, entonces puso la plata para cubrir el déficit. Mira, Belisario. ¿Uy, Belisario? Belisario. Oiga, pero ¿por qué no lo ayudó? Pero antes de ser presidente. ¿Por qué no lo ayudó? No jodas con todo lo que... Ah, este sí, Jaime Llano González. Mire. Ya, pues, me pucha, qué historia. Vamos a ver los cinco. Ah, ese es de los hermanos... Ah, este es Sandro. ¿Parece Sandro? Si Bill de Di Mario. Sí, parece a Sandro.